Ven Señor, ven aquí, toma ya mi corazón. Ven Señor, ven a mí, dame paz y dame amor. El mundo cambia y le das vida, el mundo vive de tu amor. Al hombre sanas las heridas, cubriéndolo con tu perdón. Ven Señor, ven aquí, toma ya mi corazón. Ven Señor, ven a mí, dame paz y dame amor. Ven Señor, eres la llama que ilumina la oscuridad de mi temor. Ven Señor, alegre amigo que camina conmigo hasta la salvación. Ven Señor, ven aquí, toma ya mi corazón. Ven Señor, ven aquí, dame paz y dame amor. Ven aquí, dame paz y dame amor. Ven aquí, dame Dios. Ven aquí, da miío. Gracias.